Amar Segundo tiempo, al ver llegar la noche en mar Ahora sé que fui yo, el mar perdía Inevitablemente, soy el pequeño río Que esté perdido en su mar Ay corazón, hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amar y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Quererte ahora, no tiene causa ni razón No tiene voluntad, es solo una locura Quedarme sola, es mi destino ya no sé Aprenderé a vivir así Sin él, inevitablemente, como el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amar y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amar y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, recuérdame Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame 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 Gracias por ver el video.